Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su noticiario PTV Canal 32. Evelyn Estrella con ustedes. Comenzamos de inmediato con las informaciones. El candidato a la senaduría por el Distrito Nacional, Omar Fernández, se manifestó luego de que se diera a conocer quién será su opositor en las boletas para los comicios que se celebran en febrero. Paola Benítez se encuentra en directo desde el Congreso Nacional y nos tiene los detalles. Gracias Evelyn, así es. Omar Fernández aseguró que con la estructura de rescate RD ganarán de forma formidable las elecciones del próximo 18 de febrero. Que sí siento que he sido objeto y blanco de un intento de campaña sucia. El candidato por la senaduría del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo aseguró no le preocupa quién será su contrincante en las boletas para los próximos comicios a celebrarse el próximo 18 de febrero. Estamos preocupados por resolver los problemas de la gente y por eso estaremos presentando soluciones oportunas a los problemas más urgentes y acuciantes de los capitaleños. Eso es lo que nos preocupa en este momento, el bienestar de los capitaleños. El también diputado indicó que con Alianza Rescate RD darán un ejemplo arrollador al partido oficialista. La maquinaria de la Alianza Rescate RD dará un resultado formidable, por lo que me siento totalmente confiado primero en Dios que me acompaña en cada uno de mis pasos y segundo en la maquinaria del partido y de los capitaleños que yo sé que terminarán apostando por las ideas y las propuestas que le presentaremos oportunamente para mejorar su calidad de vida. Fernández, quien es el diputado más joven del Congreso Nacional, resaltó que su ahora contrincante, quien aspiró a la presidencia y fue procurador fiscal del Distrito Nacional, no cuenta con la existencia de propuestas innovadoras. Estaremos presentando oportunamente una visión distinta al tema de los anticipos para los emprendedores y para generar empleo en la capital. Creo también que es importante impulsar el turismo de negocios en el Distrito Nacional y por demás también defender un presupuesto general del Estado pensado para la gente y para la ciudad. En las próximas elecciones por el Distrito Nacional como senadores, aspiran junto a Omar Fernández y Guillermo Moreno, Vinicio Castillo Semán por el Partido Colorado. La candidatura de Guillermo Moreno pone fin a una serie de rumores que circularon tras los acuerdos con el Partido Oficialista y Alianza País. Vuelvo contigo, Evelyn. Gracias, Paola. Y el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, anunció que tomará una licencia no remunerada a partir del miércoles 17 de enero para asumir la coordinación de la campaña presidencial de Luis Abinader. Paliza, quien es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, señaló que esta decisión busca separar la campaña de los recursos públicos y así enviar un mensaje de transparencia. Durante su ausencia, uno de los viceministros ocupará su puesto. Paliza informó que Farideh Raful será co-coordinadora de la campaña y Eduardo Estrella, líder de Dominicanos por el Cambio, coordinará la coalición de partidos aliados. Y el secretario de la Fuerza del Pueblo, Ramón Alvarado, criticó las recientes declaraciones de Luis Abinader sobre la entrega gratuita de medicamentos para pacientes hipertensos y diabéticos. Alvarado argumentó que Abinader está anunciando programas que ya existían, pero que fueron descontinuados durante su mandato, lo cual considera un engaño al pueblo dominicano. Según Alvarado, estas iniciativas, implementadas en 2017 y 2019, fueron interrumpidas por las autoridades actuales, dejando a los pacientes desprotegidos. Escuchemos. Estos programas fueron descontinuados o abandonados por las actuales autoridades. Sin embargo, constituye una burla que el candidato del PRM, que a cinco meses de las elecciones presidenciales, anuncie de manera demagógica una política de entrega de medicamentos gratis a diabéticos y hipertensos. Cosa que ya existía desde hace décadas y que este gobierno abandonó, dejando desprotegidos a los pacientes. Muchas gracias. Y el juicio de fondo contra la diputada Rosa Amalia Pilarte, quien enfrenta acusaciones de narcotráfico y lavado de activos, ha sido pospuesto por la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia hasta el 13 de febrero. El tribunal decidió aplazar el juicio para permitir la resolución de un incidente presentado por la Procuraduría General de la República, que busca incluir un testigo, cuatro pruebas documentales y una pericia previamente excluidas del proceso por el juez de la instrucción, Napoleón Esteves, quien ahora preside el Tribunal Constitucional. El aplazamiento se produce después del que el juez Esteves Lavandier decidiera abrir juicio contra Pilarte, acusada de formar parte de una red liderada por Pablo Antonio Martínez Javier, actualmente prófugo, y su esposo Miguel Arturo López Florencio. Y en la encuesta de Panorama tenemos el anuncio de que Jochi Santos y Joni Estrella serán los presentadores de los Premios Soberanos 2024, lo cual ha generado opiniones diversas entre los lectores y seguidores de panorama.com.do. Según una encuesta realizada por el periódico digital Panorama, el 89% de los participantes considera que la elección de ambos comunicadores fue acertada, destacando la experiencia y el carisma de estos. Sin embargo, un 11% opina lo contrario, argumentando que la elección representa más de lo mismo en la televisión dominicana. Iniciamos las noticias internacionales en Ecuador, donde al menos 10 personas murieron y otras resultaron heridas por los ataques armados registrados en diversos puntos de la ciudad costera de Guayaquil. Esta y otras informaciones en el recorrido por el mundo son ampliados por nuestra compañera Cesarina Ravelo. En Guayaquil, epicentro de la violencia y segunda ciudad en importancia de Ecuador, los ataques armados dejaron víctimas mortales y heridos, hubo robos, saqueos y tiroteos en zonas comerciales. La jornada de violencia y terror azotó varias ciudades del país, incluida Quito, su capital. En medio de los disturbios que mantienen a Ecuador en estado de sitio, el cantante Diego Gallardo, conocido como Aire del Golfo, perdió la vida por una bala perdida en Guayaquil. Según sus familiares y allegados, el artista se encontraba en su vehículo dirigiéndose a la escuela de su único hijo en el momento en que fue impactado. Las detenciones en Ecuador han aumentado a más de medio centenar en medio de los operativos realizados hasta el momento a nivel nacional debido a los atentados y actos terroristas registrados en distintas partes del país, informó este miércoles la policía que también comunicó de la liberación de tres de sus agentes que estaban secuestrados desde el lunes. El presidente salvadoreño Nayib Bukele recomendó a su homólogo de Ecuador que no es soplar y hacer botellas en momentos en que el país se encuentra en una ola de violencia registrado en Guayaquil y otras ciudades, aunque sin emitir una reacción directa sobre la situación que vive la nación sudamericana. Daniel Novoa emitió un decreto en el que ordena a las fuerzas militares a actuar para desmantelar 22 grupos del crimen organizado transnacional a los que ha declarado organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Mientras que Perú declaró estado de emergencia en toda su frontera con Ecuador y reforzamiento de la vigilancia luego de la racha de ataques del narcotráfico en ese país vecino, los policías y militares serán enviados para reforzar los puestos fronterizos con Ecuador que incluye a Amazonas, Cajamarca, Loreto, Piura y Tumbes que ya estaban en emergencia desde noviembre pasado ante el incremento de la inseguridad en la frontera. Pasamos a Estados Unidos, donde falleció a los 78 años la suegra del expresidente Donald Trump. Melania Trump dijo que su madre, Amalija Naps, se encontraba dedicada a su esposo, sus hijas, su nieto y su yerno. La Organización Mundial de la Salud volvió a advertir hoy sobre el incremento en los casos de COVID-19 y que en el mes de diciembre se registraron un aumento del 42% de las hospitalizaciones globales y del 68% en los ingresos de la UCI, por lo que pidió que se adopten medidas preventivas contra la enfermedad, que aunque ya no supone una emergencia internacional, sigue circulando, mutando y matando. El Icon of the Seals de la compañía Royal Caribbean y considerado el crucero más grande del mundo, atracó esta mañana en el puerto de Miami, desde donde comenzará su temporada inaugural. El crucero, que tiene 48,5 metros de ancho, 365 metros de eslora y una capacidad para 7,514 pasajeros y 2,350 tripulantes, es la primera embarcación clase Icon de los nuevos cruceros de Royal Caribbean. La empresa, con sede en Miami, ha destacado la inauguración del Icon of the Seals como uno de los acontecimientos marítimos del 2024, que supone el estreno de un barco considerado categoría 6, con el parque acuático más grande en alta mar, con seis toboganes, la piscina más grande en un crucero y 40 conceptos que definen la gastronomía, entre otras novedades con las que cuenta. En las internacionales, Cesarina Ravelo, BTV32. Y continuando con las informaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha proporcionado canales de comunicación para los dominicanos residentes en Ecuador, en medio de una creciente ola de violencia en el país sudamericano, atribuida a organizaciones delictivas que han dejado al menos 10 muertes. Según el Mirex, los dominicanos pueden contactar a la Embajada Dominicana en Ecuador, llamando al número 593-02-224-4478. Además, facilitó una dirección de correo electrónico info arroba embajadadominicanaecuador.com para aquellos que prefieran comunicarse por escrito. Y en otro orden de ideas, la situación geopolítica y climática ha impactado significativamente el comercio marítimo global, afectando los fletes desde Asia. Los ataques de los rebeldes utíes en Yemen a buques en el Mar Rojo han desviado rutas y aumentado los costos de los fletes, particularmente en la ruta desde Shanghái, donde los precios han subido durante seis semanas consecutivas. Estos incidentes, sumados a la sequía en el canal de Panamá, han causado retrasos, aumento en costos de combustibles y seguros y una congestión portuaria que genera incertidumbre y desafíos para el transporte marítimo internacional. Y continuando las informaciones, el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por la Alianza Rescate RD, Domingo Contreras, fue al Congreso Nacional donde presentó un proyecto de ley que busca destinar el 1% del impuesto IPI al patrimonio inmobiliario para que sea destinado a la solución del drenaje pluvial en la capital dominicana. Esta alianza va por el rescate del drenaje, por rescatar la alegría que debe representar la lluvia y la esperanza y no un sentido de miedo como hoy representa la capital. De modo que me permito entregarle a los voceros y a nuestro candidato a senador Omar Fernández la propuesta que hemos traído para que esto se convierta en una ley y que nos dé los instrumentos para gobernar esta ciudad y poder dar respuesta al drenaje que todos los capitaneños anhelan. Domingo Contreras recordó los dos eventos meteorológicos más recientes que afectaron a la capital dominicana y que dejaron decenas de muertos y pérdidas millonarias por la insuficiencia y falta de funcionamiento del drenaje pluvial y que según el político el gobierno actual no ha solucionado.